La autopregunta que me haría y la que creo que me hago todos los días es si realmente el tener esta obsesión o si... o este empeño, estas horas, estas noches sin dormir, esta necesidad un poco de siempre contar historias o de imaginar historias o de visualizarlo o de siempre verlo como película, si realmente tiene algún sentido, ¿no? Si después de todo esto me puedo pegar ahí siglos y siglos y todo ese esfuerzo que se dedica, si realmente tiene sentido, si fue para algo, ¿no? Y la respuesta no la tengo, pero espero que sí, espero que sí sirva. En realidad yo creo que para mí con que alguien se mete en una sala de cine y consiga olvidarse de su vida, se entretenga un rato, piensa en otras cosas, saque una sonrisa, un llanto, un susto, lo que sea, y pueda vivir durante un instante otra, sumergirse en otra historia y ser otra persona y seguir a otros protagonistas, yo creo que con eso, con eso yo me doy por mucho respeto. Gracias. 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 Gracias.